Usted pasa casi todos los días por este edificio de la Diagonal Sur, acaso sin pensar que en él se toman decisiones muy importantes para todos nosotros. En este edificio de la Diagonal Sur nos espera el Secretario de Industria y Comercio de la Nación, el doctor Alberto Solá, con quien vamos a hablar de un tema muy importante, los precios. Y el doctor Alberto Solá tiene la gentileza de recibir nuestra pregunta. ¿La inflación continúa? La inflación ha terminado en el país. El año 1967 se cerraron las fuentes que originan la inflación. Se siguieron produciendo aumentos de precios en la medida en que las medidas, las decisiones que se fueron adoptando, tuvieron su reflejo sobre los costos y los precios de los productos. Este año esos aumentos ya no funcionarán, no actuarán en el mercado y entramos en un periodo definitivo de estabilidad. O sea, la respuesta es doble. Por una parte, en 1967 se cerraron las fuentes de la inflación, se siguieron produciendo los aumentos de precios originados por las medidas adoptadas. Esas medidas ya no ejercen más precios sobre los precios y en 1968 entramos entonces en un periodo de definitiva estabilidad. El reciente aumento del combustible, ¿qué influencia va a tener en el costo de la vida? Una influencia mínima. De manera deliberada se ha aumentado exclusivamente el precio de la nafta, que no interviene como elemento de costo en los procesos de producción, sino de manera muy marginal. Y no se aumentaron los combustibles que utiliza la industria y el transporte. La industria y el transporte no han tenido ningún aumento en sus combustibles porque fundamentalmente utilizan combustibles pesados. Por lo tanto, el impuesto sobre la nafta, el aumento del precio de la nafta, recae, como debe suceder, como corresponde que suceda, en el sector de la población que posee automóviles, que son los que consumen nafta. Parece lógico que este sector soporte de una manera un poco más importante que los demás sectores de la población, que los que no poseen automóviles, las necesidades de contribuir con recursos a la construcción de caminos que irá a beneficiarlos, no solo a ellos, sino a toda la comunidad nacional. Lo mismo ocurre con el aumento del costo de la energía eléctrica. En lugar de hacer un aumento general indiscriminado, se ha optado por un aumento que recae en el usuario final, en el usuario en su domicilio. Es muy claro que si aumentamos 200 pesos en la factura que pagamos usted o yo en nuestras casas, sobre nosotros recae un impacto de 200 pesos. Si se hubiera aumentado 200 pesos al nivel del fabricante de bienes, el producto elaborado hubiera tenido en cada etapa de su comercio el aumento de precios originado por aquellos 200 pesos. Y nosotros como consumidores finales hubiéramos pagado 300 o 350 pesos de aumento en los precios, como consecuencia de un aumento de 200 en el costo inicial. Las medidas adoptadas persiguen precisamente incidir de la menor manera posible en el nivel de precios. Y no hay ninguna justificación para que con motivo de los aumentos en la energía o en la nafta se produzcan aumentos de precios en los bienes que el consumidor adquiere para su consumo diario. Gracias. Ha sido otro reportaje exclusivo de Su Ojo en la Noticia. En este caso al Secretario de Industria y Comercio de la Nación, doctor Alberto Solá.